Draco acaba de apagar el aire a la chamba y ya está ofreciendo closet a otra ¿Tienes gripe tú? No, así es mi voz Ah, tú, tú, la voz tuya así Ah, está bonita Imagino tú Imagino tú teniendo un orgasmo, o sea, yo como que tú tenías auto-tune No, así es mi voz Tú, un orgasmo así ¿Dónde tú eres? ¿Tienes gripe? ¡Malditos! ¡Malditos, Tienes gripe! No seas tan malo, papá Dios ¿De dónde eres? Coño, ¿y qué? ¿De dónde eres? De Sinaloa, México Ah, y usted está aterrizando aquí en Sinaloa Estoy aquí en el aeropuerto de Sinaloa ahora mismo No es cierto ¿Por qué? Porque yo conozco el aeropuerto Bueno, este es el aeropuerto nuevo ¿De dónde eres? Yo soy dominicano, pero ahora te enséñalo a llegar ahora mismo aquí ¡Qué mentira! ¡Que hay un aeropuerto nuevo! Ya no mientas Ah, pues no me creía, está bien Iba a invitar a comer tamales, tipa Pero no quieres Está bien Ya, en serio, ¿de dónde eres? Dominicano, pero estoy aquí en... ¿En Tamaulí? ¿Para dónde? ¿Cómo es? ¿Dónde? Ah, no, Sinaloa ¿Para dónde vas? Tan bella, tan temprano Ya voy a salir Llegó mi hermano de Estados Unidos Viene de vacaciones por unos días ¿Y qué te trajo? ¿Qué te trajo? ¿Qué te trajo? No sé, la verdad Unos pares de tenis, de luces ¿Qué te trajo? De luces No sé, la verdad Ah, tienes mucho power Y yo ahorita no tengo a nadie Mi amor, pero ¿Y ese reguero que hay A traer en tu habitación? ¿Cuál? Ponla para allá Cerca de la televisión Coño, regla de esa vaina ¿Qué? Muy maquillada y todo Pero coño Pero no tenemos Yo no tengo ¿Cómo se dice? Clóset Yo no tengo closet Yo te lo pongo, el closet Sí, de por tu boca Ya me tengo que ir Te voy a regalar una win Ya me tengo que ir Ok, te voy a seguir Luego hacemos ¿Luego hacemos? Sí, luego hacemos batalla Ay, no estamos pensados Ah, ok ¿Cómo estás? ¿Verdad que acaba de pagar el aire a la chamba Y ya está ofreciendo closet a otra ¿Tienes gripe tú? No, así es mi